El 16 de julio, nuestro pueblo católico recuerda y celebra a Nuestra Señora del Carmen. Siempre es bueno recordar el origen de esta preciosa devoción. Esa palabra, Carmen, alude a una montaña, el Monte Carmelo, en la Tierra Santa. Y el Monte Carmelo es recordado fundamentalmente por un gran profeta del Antiguo Testamento, del cual podemos aprender si leemos en el primer libro de los Reyes. Ese gran profeta era Elías. Y el Monte Carmelo es el lugar en donde Elías confrontó al pueblo. Para hacerle una pregunta sencilla pero dramática, Resulta que la gente en aquella época, guiada, podríamos decir más claramente, engañada por la reina de aquel tiempo, llamada Jezabel, la gente de aquel tiempo se iba detrás de los dioses falsos, se iba detrás de Baal o de los Baales. Estaban abandonando al Dios verdadero, el Dios que los había sacado de Egipto. Y entonces Elías, en el Monte Carmelo, confronta al pueblo con una pregunta. Si Baal es Dios, sigan a Baal. Si Yahvé es Dios, obedezcan a Yahvé. O sea que la pregunta es, ¿cuál es el verdadero Dios y a quién vas a servir verdaderamente? Eso es lo que interroga, ese es el interrogante de Elías. Un interrogante que no está solamente en su boca, sino que está en todo su ser. Porque es la vida entera de este ejemplar profeta, la que está proclamando la grandeza y la soberanía de Dios. Siendo así las cosas, ¿qué nos dice este monte con respecto a María Santísima? Varios santos se han inspirado en esa montaña. Ya desde antiguo hubo ermitaños que, apelando a esa fidelidad heroica de Elías, quisieron también fortalecer su fe y buscar a Dios, al Dios verdadero, por encima de todas las cosas. Ese es el origen remoto de una comunidad religiosa, los Carmelitas. Tiempo después, esa misma comunidad tiene un proceso de renovación y es donde surgen los llamados Carmelitas descalzos y las Carmelitas descalzas. ¿Quiénes son estas personas? Estos son religiosos y religiosas que, con el impulso y el ejemplo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI, quisieron retornar a una mayor fidelidad. No debemos pensar que esto hizo desaparecer la antigua orden del Carmelo. No. Tanto los antiguos Carmelitas, hombres y mujeres, como los nuevos Carmelitas, tienen el mismo desafío, el mismo reto, buscar, a través de ese ascenso espiritual, la misma fidelidad, el mismo amor del gran profeta Elías. Pidamos al Señor entonces, por esta comunidad religiosa, pero sobre todo pidamos que el ejemplo de constancia y de santidad de la Virgen María impregne a todos los devotos de la Santa Madre de Cristo en su Advocación del Carmen. Que esta hermosa Advocación nos mueva a todos a ser más fieles. A veces hay la tendencia, hay la tentación a mirar las devociones a la Virgen Santísima como una especie de seguro de protección. Y es verdad que ella nos protege, pero nunca olvidemos, lo primero que ella quiere proteger en nuestra vida es nuestra verdadera, auténtica, profunda, gozosa fidelidad al misterio de Cristo. Que así lo haga ella, Nuestra Señora del Carmen, en esta fiesta tan hermosa.